Hola, ¿cómo están? Yo soy Nane y en esta ocasión en nuestra sección de 40 y más tenemos tratamiento para los pies. Ahora sí que esa parte de nuestro cuerpo que a veces está un poco olvidada, o sea, o simplemente que no encontramos la crema adecuada para nuestros pies. Yo les voy a decir la que me gusta, la que no me gusta y la que medio me gusta. Ahora sí que lo que uso regularmente y una opción más, si es que ustedes, bueno, pues la llegan a ver o a encontrar. Bueno, yo voy a empezar por la que no me gusta y no me gusta a mí. Es un spray refrescante para los pies en menta y aloe. Es este. Este es de abón. La verdad que ha de tener un precio aproximadamente como de, no sé, 40 pesos. Yo creo que no pasa de ahí. Es este, casi no, creo que no, no se ve, ¿verdad? Es este de, eh, tiene 100 mililitros. La verdad que este es en spray y la verdad que casi no me, no me gusta, eh, porque pues por la sensación de los pies, este, pues que se quedan como mojados. Honestamente no, no me agrada mucho. Me tengo que esperar, pues obviamente, a que se me sequen los pies. Entonces, dice, spray refrescante para los pies de menta y aloe. Eh, yo la ocupo ocasionalmente cuando me llegan a doler un poco los pies o los siento inflamados. Es como yo la, la ocupo. Y bueno, pero casi no me gusta por esa sensación que me deja como los pies muy, muy mojados. Entonces, no, no me agrada mucho. La que me dio me gusta es esta crema. La verdad que no sé, eh, qué precio tenga actualmente. La verdad que no, no tengo ni, ahora sí que ni idea de cuánto cueste, cuánto puede costar. Es esta de Mary Kay. Es loción energizante para pies y piernas. Esta es de menta. Esta tiene, eh, no me gusta por, por el aroma. Miren, tiene incluso el color hasta es como verdecito. Pero de verdad que, o sea, siento que huele mucho a menta. Es esta, no sé si se alcance. Yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Hagan de cuenta que ese tono como verdecito es el tono del que es la, la cremita. O sea, sí está fresca. La verdad que sí, eh, sí te llega como a que refrescar tus, tus pies. Pero honestamente, como que el aroma, llega un momento en como que me, no sé, como que, como tiene muy, eh, muy fuerte el olor a, a menta. La verdad que a veces hasta me hostiga y así de digo, ay, no, yo no quiero. Mejor, mejor no. Pero sí, la verdad que es muy buena. Digo, es una crema muy ligerita. Tu piel la absorbe súper, súper rápido. Incluso cuando sientes tus piernas algo cansadas. La verdad que sí te la recomiendo bastante. Es, la verdad que es buena, es buena crema. Nada más que el olor a mí de repente como que no, como que me hostiga un poco. Y es conforme digo, ay, no, ya, ya no la, como que no me gusta. Y otra, una crema la que me súper encanta, sí, me súper fascina. Y es una crema que la verdad me gusta mucho la consistencia, el aroma. Ahora sí que todo de ella es esta pulpa hidratante para pies y piernas de eco. Ahora sí que de natura. Natura, ahora sí que ecos de natura. Esta es de cacao, esta tiene 100 gramos y es hidratación prolongada. Es esta de aquí, ya ven que tienen este tipo de envases como metálicos. La verdad que es una crema la cual, miren, incluso la consistencia es un poquito más, como más grasosita. La verdad que me gusta bastante el aroma, bueno, es riquísimo. Yo creo que por eso a lo mejor la de menta se me hace un poquito más fuerte porque esta tiene el aroma de la crema para manos. Mire, incluso la consistencia es un poco más grasosita, se puede decir. Y huele tal cual la crema de manos, tal cual huele esta crema. La verdad que me agrada, o sea, sí me agrada mucho su consistencia, el cómo la piel la absorbe. Ahora sí que para darse un masajito en los pies y en las piernas, la verdad que me gusta mucho. Esta es mi consentida, la verdad. Esta. Esta medio me gusta, pero sí la ocupo. O incluso puedo decirles que la he ocupado más porque sí refresca, o sea, refresca bastante. No me gusta mucho el aroma, pero refresca bastante. Este sí casi no me gusta, les digo, pero por la sensación que me dejan los pies mojados. Entonces, la verdad que no, no me agrada mucho. Y por último, pues yo les quiero recomendar lo que, si tú lo que quieres es exfoliarte tus pies y buscas una crema la cual pues te exfolie tus pies, yo te recomiendo esta de asperezas y si tienes pesadez, elimínalas con castaño de indias, de esta de terapia. No la tengo, pero sí me gustaría algún, ahora sí que algún día adquirirla. Ahorita viene en 100 pesos, ahora este es de fuller, va a venir en campaña 9 por sí. Ahora sí que por si tú ves el catálogo y la puedes adquirir, pues yo te la recomiendo. Este es de gran contenido, de 350 gramos y dice con castaño de indias, reconocida para mejorar la circulación. Esta crema viene como con granulitos y, o sea, como azucarada se puede decir. Y esta crema lo que va a hacer es, tú te vas a exfoliar tus pies, te enjuagas y después te pones tu crema habitual y te los va a dejar súper, súper bien. Pues yo espero estas recomendaciones. Ahora sí más que nada que sepas a mí lo que me gusta y lo que no me gusta, te pueda servir a ti. Ya si es que tú la estás usando, déjamelo en los comentarios, deja tu like, déjame tu comentario, comparte y sobre todo si no estás suscrito, suscríbete por favor. Muchas gracias, yo soy Nanette y cuídate mucho. Hasta luego, bye.